Bueno, pues voy a hacer una prueba para la gente que quiera iniciarse o tenga un móvil con el que grabar, que yo grabo desde un móvil y tengo el boya y tengo el Sennheiser, este casco de aquí que es el que utiliza el Socas, este que grita tanto, ¿vale? Entonces, no sé si esta prueba me va a poder permitir hacer el cambio de audio, porque ahora está con el audio del móvil y ahora voy a cambiar, voy a cambiar en un momentito al boya, ¿vale? Voy a ver si se nota la diferencia, ahora antes de editarlo lo sabré Y ahora tengo que lo tengo aquí y lo tengo pues a una distancia de un palmo que vendría a ser de una vez de centímetros No sé si ha cambiado el audio, ahora lo sabré cuando lo edite Y bueno, esta es la prueba que voy a hacer con el boya aquí enfrente mío He de decir que yo empiezo a gustarme bastante más este que me ha parado, que no es el boya que es un poquito, estos dos cascos como la gama de entrada para poder hacer esto con poco dinero Un móvil, tengo detrás un aro de luz, que me ha costado 15 euros en la maquinista, en el media mar Y unos casquitos, al final la inversión, realmente quizás la inversión que tenga que ser más cara es el móvil Porque tenga mejor cámara, todo lo demás, la periferia para abrir un canal y contar cuatro cosas Sobre todo para empezar, más que suficiente Voy a cambiar el otro micrófono Vale Este es el shocker, la marca es el geyser Y he de decir que a mí, luego cuando escucho el vídeo, me gusta bastante más este auricular Lo único que va con esto es las orejas Y he de decir que no da mucha calor, pero sí que algo más que el boya, porque al final es de solapa Pero creo que me gusta más el audio de este micrófono Me gusta bastante más Y como queda, el otro, creo que el otro como que percibo menos que hay un micrófono puesto cuando lo escucho Y aquí en este sentido, siendo un auricular muy barato, que me costó creo que 11 o 12 euros en el Amazon Creo que me gusta más el audio cuando escucho lo que edito Entonces, bueno, aquí está la prueba Ya tenéis el boya que está hablando con él El Sennheiser que está hablando con él Y está hablando con el móvil Así que ya tenéis los tres audios El móvil es un iPhone 11 que ya tiene tres añitos Y entonces ahí tiene los tres audios Que para empezar, ya tenéis un poquito de referencia de cuál os gusta más de los tres Para empezar a hacer vuestros vídeos ¿Vale? Pues ahí dejo la prueba